Silbo, del Dromedario que nunca muere, es un libro especial, magníficamente ilustrado, que nos habla del paso del tiempo, de la vida, de la muerte, de las relaciones familiares y de las tradiciones culturales. Un libro que a la vez nos plantea y refleja la dureza de la vida anómada en el desierto del Sáhara, donde Quinti, el protagonista, descubrirá la magia de la poesía. Gracias por ver el video.